En el municipio se están llevando a cabo varias campañas y jornadas de las enfermedades emergentes y reemergentes, ya que hay afecciones que presentan síntomas similares al COVID-19 y es importante detectarlas a tiempo. Es fundamental que la comunidad pueda saber que enfermedades con características similares a las del COVID-19 se han presentado desde hace mucho tiempo y se van a seguir presentando, ¿cierto? Y que hay unos factores ambientales asociados a eso. Se clasifican de algún modo entre algunas con características bacterianas, otras virales y otras micóticas. Un ejemplo muy claro de esas es, por ejemplo, el paludismo o la malaria, como lo llamamos, la lesmaniasis, el dengue. Las acciones de prevención y cuidado deben ser acatadas, ya que aparte del COVID está el dengue que, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, corrobora que en 2019 América tuvo 3.140.649 casos con indicios sintomatológicos. Confirmaron 1.367.369 y se produjo más de 1.500 muertes. De estas cifras, Colombia es responsable de 119.840 casos, con 79 muertes relacionadas con el virus en ese mismo periodo. Las medidas que se han establecido como protocolos de bioseguridad para evitar el contagio del COVID nos ayudan también a prevenir otro tipo de enfermedades. ¿Por qué? Por esa característica de que son altamente contagiosas. La higiene es fundamental. Enfermedades infecciosas conocidas que después de no constituir un problema de salud aparecen a menudo cobrando proporciones epidémicas y actos tan simples como un buen aseo pueden evitar que esto ocurra.